Bueno, muy buenos días mis colegas de la bici, un saludo muy especial para mis colegas del municipio de Yaguara, Huila, Colombia. Hoy nos encontramos en el municipio de San Pablo de Borbur, con la ilusión, con los deseos de participar en este gran evento. Un reto, San Pablo de Borbur, Poca de Monte León, 46 kilómetros subiendo. Aquí atrás a mi espalda está el templo maravilloso de este municipio, de este bello municipio del departamento de Boyacá. Dándole gracias a Dios a la Virgen Santísima por darnos la oportunidad nuevamente de participar por segunda vez en esta versión. En la segunda versión de, digamos, tercera versión, pero nosotros nos estuvimos el año pasado acá, este año sí estamos presentes. Entonces nos vemos hoy, 6 de octubre del 2024. Chao. No, muchachos. Buenas, muchachos. Amigo, hay unas palabritas para la gente de Yaguara. No, pues un saludo y aquí que el compañero vino a visitarnos desde Boila y Bacano, muy chévere. La verdad que venga a conocer las tierras boyacenses aquí en Borbur, Boyacá. Listo, gracias. Bueno, mi hermano. Estamos en el primer punto de hidratación. Acá también me diosco el buchito. Bueno, mis amigos. Aquí ya subiendo para PAUNA. Digamos, llevamos 19 kilómetros de ascenso. Restarían más o menos como 28 kilómetros todavía de ascenso. Bueno, mis amigos. Acá estamos en el municipio de PAUNA. Segundo punto de hidratación. Aquí mi amigo Luchito. No, no me voy a vender el caballo. Ahora. No, no me voy a vender el caballo. Mis amigos, colegas de la bici. Aquí paisajes. Hermoso. Departamento de Boyacá. Acá ya estamos, digamos, a 4, 5 kilómetros para terminar el reto. Es muy duro. Mi amigo Luchito se me fue adelante. Un poquito de preocupación. Porque me estaban como dando calambres. Entonces tuve que quedarme. Y esperar un rato para recuperarme bien. Y seguir la ruta para terminar el reto. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!